Río Viejo, Buenos Aires Todas las noches no son iguales Aunque algunas se parezcan Por sus trágicos finales En la barra de un bodegón Hay una mujer tirada Es por una puñalada Del peor vino barato Pero eso no era nada En el baño había vampiros Parecían estar despiertos Hace como una semana Hace como una semana No dormían No morfaban Desde entonces Me di cuenta Que en el mismo baile estaba Las noches son eternas Parece que nunca terminan Las noches son eternas Parece que nunca terminan Sí Noches eternas Parece que nunca terminan Porque está Isla Ravalero Comandando el cambalache Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo Es un cine continuado Es un cine continuado Donde nada está prohibido Las noches son eternas Las noches son eternas Parece que nunca terminan Parece que nunca terminan Las noches son eternas Parece que nunca terminan Parece que nunca terminan Las noches son eternas Parece